Debatimos dos enmiendas a la totalidad, que lo que trata a una proposición de ley que se debatió hace una semana y que lo que trataba es de recomponer el sentido de la estructura parlamentaria de este país reconocida en la Constitución y que se vulneró cuando se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el año 2012. No solo se trata de que esta situación no se habría producido si entre ustedes, que ahora parece que se llevan mal, con ustedes, que en aquel momento parecía que también se llevaban mal con ellos, no se hubiera aprobado el artículo 135 de la Constitución. El problema esencial es que con la aprobación de ese artículo se abría la espita a la posibilidad del desarrollo de un marco normativo que lo que hacía era, esencialmente, restringir de forma drástica la posibilidad de que los gobiernos utilizaran la política fiscal para hacer política. Es decir, con aquella aprobación y con el desarrollo normativo posterior, ustedes lo que estaban haciendo por parte de los dos partidos mayoritarios era un ejercicio de antipolítica, de restringir las capacidades del Gobierno y de los representantes de la soberanía popular, que somos nosotros y nosotras, para poder hacer política, para representar las preferencias y los intereses de nuestros representados y en función del mandato constitucional que recibíamos y no en función de los intereses o de las reglas que marca algún burócrata europeo, y en este caso me refiero concretamente al señor Boscovici, cuando marca las reglas que debe seguir un Parlamento a miles de kilómetros de distancia y sin tener en cuenta las consecuencias políticas, económicas y sociales de su decisión y, sobre todo, sin tener en cuenta la decisión soberana de los pueblos. Eso lo entendió perfectamente el señor Montoro, que no solo hizo suya esa idea, sino que le dio un toque de vuelta más de naturaleza maquiavélica al aprovechar la sobrerepresentación tradicional que el Partido Popular ha tenido en la Cámara del Senado para blindar normativamente su visión ortodoxa de las finanzas públicas. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo, con esa medida, desnaturalizaba el mandato del artículo 135 que manda al Gobierno el desarrollo y la iniciativa en materia presupuestaria. De manera que el Senado no puede, señorías, el Senado no puede tener ninguna capacidad de veto sobre lo dispuesto en esta Cámara porque la Constitución, salvo en casos tasados, atribuye a esta Cámara una pereminencia con respecto al Senado. Y, sobre todo, porque el Senado no es una auténtica Cámara de Representación Territorial en su dimensión actual. Ustedes, ustedes y ustedes, lo que están pretendiendo es hacer un uso expurio de una institución simplemente, sobre todo en el caso del Partido Popular, porque la ley electoral, de momento, les favorece. En el momento en que la ley electoral no les favorezca de esta manera, y probablemente eso empiece a ocurrir en Andalucía el próximo 2 de diciembre, nos vamos a encontrar con que igual se encuentran rodeados del Congreso para pedir un cambio en la ley electoral. Y por parte de Ciudadanos y del señor Roldán, me hubiera gustado saber cómo en su enmienda tratan de conciliar su rechazo al Senado como institución. En 2015, Albert Rivera hablaba de que había que eliminar el Senado y el que sigan manteniendo en su enmienda la capacidad de veto, que luego, una vez vuelve aquí ese veto, se tratan de solucionar con unas mayorías reforzadas que en el caso presupuestario no se contemplan en ningún caso. Señorías, al margen de estas idas y venidas, realmente de lo que estamos hablando aquí y en este momento, lo relevante no es la enmienda a la totalidad. Lo relevante es que va mucho más allá de esas enmiendas. La situación económica de nuestro país no empieza a poder no soportar la utilización torticera de las instituciones en función de intereses partidistas. Nos lo advertía la OCDE y el Fondo Monetario Internacional ayer, que, por cierto, en lugar de sacar una portada del ABC que parece que lo patrocina, lo que debería haber sacado son las portadas de los informes. Y lo que viene a decir, básicamente, el Fondo Monetario y la OCDE es que la situación se ralentiza. Y, precisamente por eso, porque la situación económica se ralentiza, se lo explicaré con las que son necesarios más que nunca utilizar o es necesario más que nunca utilizar la política fiscal con fines contracíclicos. Por si no lo entiende, se lo voy a explicar con las palabras del señor Martí Bosó, que se lo acaba de decir hace un momento en la interpelación anterior. Se trata de keynesianismo puro. De manera que España no puede permitirse el que estemos dilatando el proceso o la aprobación de unos presupuestos. Ministra, exigimos que traiga a debate los presupuestos con las propuestas que están acordadas con nosotros. Y, sobre todo, y voy concluyendo, presidenta, lo que hay que poner en tela de juicio en estos momentos es el dictamen y las recetas de la Comisión Europea. Una Comisión Europea que se ha convertido en la principal causa de la expansión de los fascismos y de la extrema derecha en Europa. Y, si no, les voy a poner un caso no muy lejano del que creo que hay que extraer conclusiones claras. Italia lleva siete años cumpliendo con la disciplina fiscal. Italia lleva siete años teniendo superávit primarios como marca Bruselas. Y en esos siete años Italia ha visto incrementado su deuda pública, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB, en 20 puntos. Eso significa, esencialmente... Señoría, guarden silencio, por favor. Eso significa, esencialmente, que la austeridad expansiva no funciona. No funciona en lo económico y en lo político tiene unos efectos terribles porque alienta el que, frente a las necesidades y las preferencias frustradas de los pueblos que no son recogidas por los gobiernos, se expanda el fascismo. No podemos, señorías, termino, reflexionemos. Si impedimos que haya presupuestos, estamos impidiendo que nos enfrentemos a la próxima recesión, al cambio de ciclo, con más instrumentos. Si impedimos que haya presupuestos, estamos dándole la justificación a los ciudadanos y a las ciudadanas para que desconfíen de la política y de los políticos. Y estoy casi seguro que nadie en esta Cámara está por esos de labor, ¿verdad? Pues a eso. ¡Gracias!